La bala nace del Lavapié de San Cristóbal. Yo soy nativo de ahí, mi mamá me dejó desde los cuatro años, fue a viajar fuera, me crié con mi abuela, mi primer deporte fue el béisbol, ahí mi primer paso, de ahí nace el apodo de la bala. La bala, los amigos que se reporten porque quiero mis regalos, feliz cumpleaños para mí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Los que van por la terrenia ni siquiera tienen cama, van y duermen donde sea, tan solo por hacer rumbo de que pongan a la terrenia, porque te consideran como un amigo, te consideran como un hermano. Te estoy poniendo claro porque tú eres de los míos, así deberían ser los verdaderos amigos. Me diste la espalda a poco hombre, pero seguí con mi hijo adelante. Ahora la está buscando, después que ella sola salió al camino, cogiendo pelas con sus muchachos. ¡A mi hijo! Siempre fui un tipo que me destaque por mi velocidad, desde el carajito. Y el nombre se me quedó. Se me quedó el nombre y con ese nombre crecí. Ya después de que pasé la edad de ser pelotero, incursioné al baloncesto, donde ahí me desarrollé también y jugué a un buen nivel. Aquí estamos ya porque el proyecto de la bala ya es una realidad. Estamos aquí por la gloria de Dios. El venga a correr con la bala nace, por problemas de salud yo llego a eso. Yo fui diagnosticado con un problema de tiroides y el médico me recomendó, como no tenía el tiempo ya de hacer deporte y cosas así, me recomendó que tenía que tratar de correr, de hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Que yo un día en esa rutina, desde mi Facebook personal, se me ocurrió grabar un video donde yo invitaba a los amigos míos a que vinieran a correr conmigo porque me sentía un poco aburrido y lo hice de chelta. ¿Qué pasa? Que yo lo hice de una forma, que usé el expectivo como boqueyuca, ven a correr porque toronja y la gente se lo gozó, se le pareció jocoso. Y yo me hice viral en mi página de Facebook y ni siquiera lo sabía. ¿Qué pasa? Engañate al colmadero. Cuando puedas cobrarte a tu cuarto, le dijiste Baba y nos vemos. Empeñate a la tarjeta. Cuando puedas cobrar a tu cuarto, tú tenías bloqueadas las cuentas. Ya se extiende el verano. Por eso aprovechamos y vinimos para Santiago. Los vagones de la noche, que tienen los barros cansados con su santa de apagones. Por ejemplo, a mi hija de la Fefa, que es más vieja que el hombre, pero eso no me interesa. A mi padre el cocodrilo, que pone a la gente a llorar con cebolla en los bolsillos. El deseo mío es lograr tener el mayor número de seguidores posible porque yo pienso usar esta plataforma en un futuro, para de la misma forma en que yo divierto a la gente, hacerlo con el mismo estilo, pero haciendo reclamos sociales. Y me voy a encargar de eso, con Dios mediante. Ese es el deseo mío a través de esta plataforma. Yo, el que me conoce, sabe que yo soy una persona humilde. Lo que sí me ha gustado es el agradecimiento que tiene la gente y la alegría, como si el triunfo de este proyecto fuera suyo propio. Porque el que me conoce sabe que yo soy un fajador y saben que yo siempre he tirado para adelante y siempre he creído mucho en mí mismo. Bueno, los muchachos son importantes tanto como yo porque a través de ellos uno ha logrado impactar con un formato diferente, con una dinámica que resulta ser divertida, tanto lo que yo digo como lo que ellos hacen. El proyecto Venga a Correr con la Bala significa para mí mucho porque en realidad es una parte de nosotros crecer y también de nosotros explotar aquella creatividad que algún día nosotros no pudimos. Kenzie, Kenzie es la alegría, la chispa. Kenzie que siempre está dinámico, positivo. El que siempre tiene un poquito de malicia en el proyecto y yo me siento muy contento de pertenecer a esta familia. Corta, 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 corta esto. Venga que ayer, ¿por qué no me mencionas ayer? Él no habla, él no habla, él no habla. Mírate niño, cuando tú emprendas algo siempre va a aparecer un bokeyuca que te va a decir que no puede. Ponte palo tuyo, explota tu talento, es tu diligencia, que el mensaje le va a llegar a ellos después por correspondencia. Venga a Correr es un éxito porque yo le puse fe y recuerda bokeyuca que si tienen talento póngase palo de usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira esta niña! ¡Espera esta entrevista pronto en la... ¡La página oficial! ¡Espera pronto esta entrevista en la... Nosotros explotar aquella creatividad que en algún día nosotros no pudimos. Eh... Ustedes saben, estamos aquí. Y también a ustedes. Y que cada año no hay que ir a seguir a... A seguir trabaja... A seguir... A seguir trabaja... A seguir... A seguir... A trabajar... A seguir... El... 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 ¿Qué tal? ¡Vale, vale! ¡Vale, que es lorita! Esto es lo que es mi gente. El proyecto. ¡Uno, guata, maro! ¿Yo salgo ahí? Sí, se ve la mano. ¿Estás guay? Sí. ¿Estás sal? No. ¡Tres, dos, uno! ¡Action!